Las zafras no solo incluyen el alistamiento de las tierras y la calidad de la semilla, sino también la atención a productores y azucareros de la agroindustria. La empresa azucarera tiene un compromiso de producir 198 toneladas de arroz con destino a Terno Azúcar, que es la BWB encargada de garantizar la alimentación de la zafra azucarera y de todo el resto de los compañeros de la industria, de la empresa azucarera en su conjunto. Aquí tenemos conveniados con cinco cooperativas esta producción. En el caso que nos encontramos estamos en la CPA Jesús Menéndez, que tenía contratado 112 toneladas y como vemos hoy le van quedando dos toneladas para cumplir sus 112 toneladas de contrato, que los vencen el día de hoy. El resto de los convenios están realizados con la UPC Cienfuegos, la UPC Viscursos, la UPC El Barro. Y bueno, vamos a continuar incrementando el nivel de producción y con vista de garantía a la necesidad de grano en nuestro sistema en la empresa azucarera. La CPA Cañera Jesús Menéndez presenta buenos rendimientos en la caña a razón de 50 toneladas de la gran línea por hectáreas, incluidos otros cultivos varios como el frijol, las viandas y las hortalizas. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.